¡Reporte 100! Sí, lo que pasa es que si viene cierto proceso, pues es un semanario indispensable, de indispensable lectura para los que nos dedicamos a la información y los que no también, por supuesto, del análisis de la coyuntura de la vida pública del país, pero además no descansan porque están constantemente informando y lo hacen muy bien en sus redes. A ver, José Gil Olmos, decía yo que inician diversas asociaciones y cámaras esto que podría traducirse en paneles de pláticas, en paneles con México para revisar la política energética. Y el presidente ya sabemos cómo respondió, también ya lo hemos documentado, primero contesta socarronamente con una canción de Chicochet en Las Mañaneras, luego después sube un poco el tono y dice que los que están apoyando desde México esta solicitud de Estados Unidos y Canadá son traidores a la patria, y además convoca para, en las fiestas patrias, dar una respuesta a esto. A ver, ¿cómo leer esto? José Gil Olmos, jefe de información de la revista Proceso, perdón, ¿es una afrenta a nuestros vecinos y socios comerciales o cómo la ve usted? Mira, quizás el tema de la afrenta no es, sino más bien me parece que ahí hay una falta de cumplimiento por parte del gobierno de México, en este caso con Andrés Manuel, porque este acuerdo del tratado, el famoso TENEC para nosotros, entonces sí fue firmado antes de la reforma, la reforma eléctrica, la reforma energética, entonces ahí seguramente pues el presidente, ya como lo ha estado anunciando, pues va a legar la soberanía, de que México, el Estado mexicano, es soberano para el manejo de sus recursos naturales, porque aquí está la Constitución. Sí, pues aquí pues va a ser un largo, me parece que un largo proceso de discusión, porque por una parte pues ya anunció también quiénes van a estar ahí al frente de la delegación mexicana, y por el otro lado lo que vemos es que tanto Estados Unidos como Canadá, pues ya están preparando también sus equipos legales para dirimir este conflicto internacional. Ahora, me parece que es muy el estilo del presidente López Obrador, y eso es una de las cosas que no han caído bien, no solamente en México, sino afuera, de esta manera socarrona, pues no de bromear, sino de burlarse, de burlarse de este tipo de acuerdos que son internacionales, o sea, estamos hablando de tratos, tratos comerciales con Estados Unidos y con Canadá, que pues son innecesariamente tratados de esta manera, de una manera tan pueril, tan civilina, es decir, tan infantil, por parte de un jefe de Estado, de un mandatario, como es el caso de López Obrador. Entonces, apenas vamos a empezar a ver este pleito que va a durar, pues algunos calculan que durará quizá un año, o tal vez hasta más, incluso hay un escenario de que lo que se determine ya no alcance a su gobierno, sino que venga para el próximo gobierno, o sea que a los mandatos estaría heredando un conflicto internacional, porque, pues, según lo que entendemos, y el argumento es que, pues, hay una soberanía por parte del uso de los recursos naturales, en este caso, los recursos energéticos. ¿Qué es un panel de controversias? Un poco para contextualizar con la audiencia, José Gil Olmos, jefe de información de la revista Proceso. Un panel de controversias se crea específicamente cuando hay un acuerdo de este tipo para definir estas diferencias que van sucediendo. Esto es parte también de los vínculos y de las relaciones comerciales entre los países. Partes de este panel de controversias es que también tienen sus propias reglas. O sea, hay un reglamento que acuerdan los gobiernos, o sea, aquí no hay ninguna imposición, en un acuerdo, evidentemente, sería contradictorio decido. Pero todos están en una línea de consenso y de las maneras en cómo se tienen que sentar para definir, para resolver, para solucionar, pues, todas aquellas controversias que se van a dar, que se dan y que se van dando en el curso de tiempo mientras dura el acuerdo. Entonces, este panel de controversias está integrado por una delegación, en este caso, de Estados Unidos, México y de Canadá, y ellos se van a sentar. Aquí puede ser tanto en cada uno de los países donde se puedan dialogar. Y la intención, la intención en estos paneles es ir analizando, desmenuzando, el problema que se tiene enfrente para que los especialistas que son designados por cada país, pues, discutan y traten de resolver el problema. Este panel de controversias, pues, se fue muy famoso también en el primer tratado de libre comercio, igualmente con Estados Unidos y con Canadá, y ahora, pues, con el TECMEC. Entonces, es un lugar, es un espacio donde los gobiernos, pues, tienen este acuerdo para resolver los conflictos que se puedan derivar del acuerdo. Aquí el asunto es que es un proceso que, como bien lo resaltaba ahorita José Gil Olmos, puede llevarnos bastante tiempo. Y el 2023, que es cuando estaría todavía estas discusiones, pues, hay dos elecciones muy importantes en el país, una en el Estado de México y otra en Coahuila. Así es, sí, sí, yo me agradezco, mira, que son de estos temas que nosotros decimos que es innecesario entrar en la discusión, que le meten más ruido aquí al tema de la gobernabilidad, y sobre todo si vamos viendo cómo es que el país está, pues, en una serie de problemas muy serios. Estamos hablando de una de las situaciones históricas más altas. Estamos hablando, igualmente, de índices de violencia, y también históricamente que ya rompieron récords, ¿no?, de los otros gobiernos. Estamos hablando de una crisis económica, igualmente, muy fuerte, a raíz, pues, también de la pandemia. Estamos, igualmente, hablando en esta agenda, en esta agenda nacional, pues, de las elecciones, el próximo año de 2023, como comentabas, en el Estado de México y Coahuila, que son muy, muy, muy importantes, y porque son las previas al 2024, que es la presidencial. Y, además, estamos también observando en el ambiente, pues, esto que el propio presidente le ha puesto el apodo, ¿no?, de las corcholatas, que me parece que, bueno, a mí nunca nos gustaría que me dijeran la corcholata, ¿no? Es despectivo, muy, muy despectivo. Es despectivo, y creo que no se ha dado cuenta de este sentido. Pero, en fin, a lo que voy es que me parece que el propio presidente crea también este tipo de conflictos. Recordarás, Jesús, ese término muy famoso que le decían a Cajachima. Sí, cómo no. Que eran, pues, temas que se estaban creando para distraer a la opinión pública de los otros temas que son fundamentales. Y, incluso, me parece que es, sobradamente, sobradamente, está anunciando que el 16 de septiembre, el Día de la Independencia, era, además, un acto militar, ¿no?, es un acto ciudadano, es un acto militar, ahí va la respuesta. O sea, ¿con qué sentido lo dicen? El contexto es importante, la forma es importante. Sin duda, sí. Y, entonces, aquí, creo que, innecesariamente, creo, ¿no?, lo va a dar en ese día. ¿Por qué no lo da hoy? ¿Por qué no lo da mañana, no? El sentido es, aquí... Una dosis de patrioterismo, pues. Sí, ¿sabes qué?, que aquí hay un punto que después, si quieres, abordaremos. El presidente... Se catalogan a los presidentes o a los líderes políticos en general de dos maneras. Uno, los que son más racionales, como, por ejemplo, Macron. Es muy racional, pero no sabe transmitir los sentimientos. Ese es un problema grave. Y, en este caso, Andrés Manuel va por los sentimientos. En este caso, por el sentimiento de la independencia, el patriotismo, etcétera. Pero no es racional. O sea, aquí estamos viendo a un presidente que acude, acude a este sentimiento nacionalista para defender una causa propia. Y aquí creo que rebasamos, esto es lo que yo considero, que rebasamos el manejo responsable de la gobernabilidad. O sea, no hay necesidad de hacer esto. No hay necesidad de hacer lo día de la independencia. Y mucho menos lanzar un mensaje rodeado de militares. O sea, no sé para qué lo quiere decir así. Completamente de acuerdo. A ver, José Gil Olmos, jefe de información de la revista Proceso. Aprovechando que pone usted sobre la mesa ya el tema de las corcholatas. Yo coincido con usted. A mí tampoco me gusta. Se me hace demasiado despectivo ese término. Y más teniendo en la contienda interna a una mujer, como en este caso de Claudia Sheinbaum. Bueno, ustedes publican en Proceso el fin de semana que simpatizantes de Morena piden piso parejo rumbo a la elección presidencial del 2024. Algunas personalidades, algunos personajes identificados con el canciller, con Marcelo Ebrard, encabezados por la senadora de Guanajuato, Malú, Micher, pues sugirieron que el método para elegir al candidato o a quien vaya a ser candidato o candidata sea una especie de encuesta similar a la que se usó en otras ocasiones ya cuando López Obrador fue electo candidato. Y usted posteaba ayer en su cuenta de Twitter que el piso no estaba chipotudo, sino chueco a modo. ¿Cómo la está viendo? ¿Cómo está viendo la interna en Morena? Sí, yo lo hacía un poco... Un broma, sí. Es una figura más clara de que están pavimentando el piso, pero con una dirección muy clara y muy evidente. En este caso es con Claudia Sheinbaum, que Claudia Sheinbaum, digamos, es hechura de Andrés Mons. Sheinbaum, que es una académica, su parte de experiencia política antes de unirse a Nismanuel, que fue en el 2011 aproximadamente, o quizá antes, no antes, perdón, antes, antes. Ella tenía una experiencia en la universidad en un conflicto que duró varios años, que incluso cerró la universidad durante un año. Ella es parte de esta generación que acaba de ser más del CEU, del Consejo Estudiantil Universitario. Y nos salió también su esposo, Carlos Simas, ¿te acuerdas? Sí, por supuesto, el güero, Carlos Simas, ¿te acuerdas? Sí, lamentablemente que ya está fuera de toda la semana de político por el escándalo del dinero que recogió a la campaña de Andrés Manuel. Bueno, Claudia Sheinbaum, pues, ha sido una política totalmente hecha a la manera y al estilo, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no?, con eso de que ella sigue realizando sus actos de precampaña, sin importarle lo que diga el INE y también el Tribunal Electoral. Otra vez, ¿no?, un poco la manera de Andrés Manuel cuando dijo, a diablo con sus instituciones, ¿no? Sí, exacto. Entonces, ella también sigue ese mismo camino. Entonces, el camino está siendo pavimentado hacia esta parte, pero tenemos a los otros aspirantes. Entonces, me parece que es un poco creado el de Adán Augusto. Está muy metido ahí, no le dio muchas posibilidades, ¿no?, porque tampoco es un personaje que se haya distinguido a nivel nacional, quizá en Tabasco, sí, lo más probable que sean así, pero es un personaje que está muy ligado también a Andrés Manuel por su papá. Su papá, Payambe, así se llamaba, perdón. El papá de Adán Augusto. El papá de Adán Augusto Payambe era un notario muy importante en Tabasco y me parece que fue el que lo dio más protección a Andrés Manuel. Incluso, como notario, fue el que, digamos, legalizó, por así decirlo, la creación del PRD en Tabasco cuando Andrés Manuel es el dirigente estatal. Entonces, ahí tenemos una gran asistencia y por el otro lado, pues tenemos a Monreal, que me parece que el camino de Monreal sí va a derivar, esa es mi percepción, ¿eh? En una ruptura. En una ruptura, en una salida quizá, ¿no? En una ruptura, no lo sé tanto, pero sí en una salida se va y a otro partido. Y creo que hoy ese movimiento ciudadano, hay por orígenes fundacionales ahí. Y el otro, el otro que es el más fuerte dentro de todas estas competencias. Marcelo. El canciller Marcelo Ebrard. Es un hombre que trae su propio récord histórico, su propia relaciones, sus vínculos, no solamente políticos, sino también empresariales y a nivel internacional. Es un hombre que se sabe manejar perfectamente bien en muchísimos ámbitos. Nosotros recordarás que cuando fue el gobierno de la Ciudad de México, él estaba como secretario de Seguridad Pública. Además, bueno, o sea, tiene vínculos y relaciones con los personajes más deseables e indeseables, ¿no? También. No es hechura de Andrés Manuel. Tiene su propio proyecto y creo que podría ser la sorpresa. La sorpresa, digamos, en el sentido de que en este camino de la aspiración por la candidatura, pues la verdad es que nunca se sabe qué pueda pasar, ¿no? Así es. Y en el caso de Claudia Seinbaum, la Ciudad de México, la verdad, es un reto. Y puede pasar lo político, lo social más imprevisible y también lo natural. O sea, no olvidemos que los terremotos y es realmente muy difícil manejar la ciudad. La línea 12 y demás. José Giloremo, le agradezco muchísimo, siempre un gusto conversar con usted. Gracias por tomarnos esta llamada de teléfono y compartir sus puntos de vista con la audiencia de Reporte 100. Al contrario, Jesús. Muchas gracias a ustedes. Que tenga buen día y mejor semana. Igualmente. Gracias. Reporte 100.